Como no, un saludazo para los Ramoncitos, que está de cumpleaños, felicidades Que cumplan muchos más y vamos a tocar una polca que sé que te gusta mucho Y el arreglo ahí de María Bonita, polca Un saludo para todos ellos, y para Memo, y para Edwin, y para Toñito, y amigo Dani Benavides, hay otro, como que hay otro, es Dani Benavides Para el cuate Dani, videos exclusivos para YouTube, el cuate Dani, no se les olvide Dice, un, dos 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 Dice, un, dos